Como medida preventiva ante el incremento de casos de COVID-19 en entidad, los concesionarios de transporte público autos rápidos de Villahermosa, Arbit, continúan con la desinfección de unidades que al momento registra un avance del 70%. El secretario general de la Unión de Transporte Público, Arbit, en la ciudad de Villahermosa, Quintín Salazar Martínez informó que la desinfección de las unidades se realiza en todas las rutas con apoyo de socios y choferes. El programa de sanitización lo seguimos llevando a cabo. La prueba está que hoy venimos aquí a esta ruta de Gaviotas, Gaviotas Oriana San Joaquín, vamos a sanitizar las unidades, todas. Mañana vamos a ir en la madrugada a unas terminales de nuestras rutas que están en la Colonia Miguel Hidalgo, Colonia Miguel Hidalgo Reclusorio y Colonia Miguel Hidalgo Frigorífico por Ruiz Cortines. Por supuesto, esto coadyuva, esto coadyuva a que haya menos contagio y por la invitación del secretario de Movilidad que pongamos de nuestra parte, pues este es nuestro granito de arena. Indicó que la desinfección de las unidades se lleva a cabo por invitación del secretario de Movilidad, Narciso Oropés Andrade, acción que los ciudadanos han visto con muy buenos ojos. Vuelvo a reiterar por la invitación que nos ha hecho el licenciado Narciso Oropesa, secretario de Movilidad, para que nosotros como transportistas coadyuvemos, aportemos y en realidad la gente ha estado muy contenta, se siente, nos han felicitado y todo y pues vamos a seguir adelante con nuestro programa de sanitización. Comentó que aunado a la desinfección de las unidades, el servicio público trabaja al 50% de su capacidad, aplicando todos los protocolos preventivos y de seguridad, como el uso obligatorio de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y mantenerla a sana distancia. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.